Natividad Porque queremos que tu familia sea un Nazaret Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para Familias Felices Amigas, amigos, que gusto saludarles Un gran abrazo en este último programa del año 2022 Porque la estación entra en unos días de receso Entonces estamos en el último programa Calor de Hogar del año 2022 Y bueno, hoy les tengo una agradable sorpresa Tengo angelitos a mi lado Tengo personas muy queridas para mí aquí en el estudio Aquí está mi esposa, que algunas veces puede acompañarme Y aquí está mi buen amigo Ubaldo Con su esposa Nelita Ubaldo Cacique Con su esposa Nelly Roa de Cacique Entonces, qué cariño poder compartir este último programa de Navidad Este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y con la dirección de la Administradora Nuestra Señora la Virgen María de Jerusalén Así que vamos a compartir este programa Y lo vamos a dedicar específicamente a abordar un tema La verdadera razón y el verdadero sentido de la Navidad ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es el verdadero regalo que se recibe en la Navidad? ¿Por qué es tan importante celebrar cristianamente, católicamente la Navidad? Y vamos a empezar oyendo un poco a Jajaira, a nuestros amigos Ubaldo y Nelly Sobre cómo celebrar cristianamente la Navidad Bueno, muchas gracias Marlon y a Jajaira De verdad que es un regalo Yo creo que hay mucho por qué agradecer En este momento y en este tiempo Que nos ha invitado a este programa mi esposa Yo creo que ya nos sentimos en Navidad En realidad la Navidad es un tiempo hermoso Es el Kairos del tiempo de Dios Es el tiempo donde realmente Él se manifiesta a los hombres Para que el hombre encuentre un agradecimiento muy grande por la vida Un agradecimiento por la gracia que Él nos viene a regalar en esta Navidad Y para ir un poco a lo que dice la palabra de Lucas Porque esa es la revelación de la Navidad Cuando el ángel le dijo a los pastores No teman porque les traigo una buena noticia Una gran alegría para todo el pueblo Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador Que es el Mesías, el Señor Y esto les servirá de señal Encontrarán a un niño recién nacido Envuelto en pañales y acostado en un pesebre Qué belleza de lectura Ubaldo, Nelly, Jajaira El nacimiento del Mesías El nacimiento del Salvador Y se nos ha enfriado entonces Nelly Un poco la Navidad Se ha materializado en exceso Se ha distanciado del verdadero sentido cristiano Del verdadero sentido católico Que es celebrar nada más y nada menos Que el nacimiento del Mesías El nacimiento del Redentor Háblanos un poco de Bien Me gustaba mucho cuando decía Porque el ángel les dice Porque les traigo una buena noticia Una alegría para todo el pueblo Y es situarnos en ese contexto De que ahorita también se cumple esa palabra Todos debemos estar alegres Pero la alegría No debemos solamente Llevarla hacia las cosas materiales Sino buscar en el corazón Buscar la alegría De este regalo de Dios Porque el niño Jesús ¿Qué representa? Representa mi salvación Y cuando entendemos Que es mi salvación Dios mío Señor Te hace una ternurita Para amarme Para salvarme Para mí Para los míos Y para el mundo Entonces es allí Donde debemos centrarnos todos Alrededor del pesebre En familia Y decir Gracias Señor Gracias Tiempo propicio Por cierto La Navidad Para encontrarnos con el Señor En la misa En la Eucaristía Asistir a la A la misa de Navidad La misa de la Vigilia De Pascua De Navidad Ojalá todos pudieran asistir Dios mediante Pero Encontrarse con el Mesías Es maravilloso Yajaira La Navidad Sí Me llamaba la atención En lo que decía Ubaldo Y Nelly Que Hemos perdido El sentido De la Navidad Porque Hemos Paganizado Mundanizado La fiesta De la Navidad A veces Escuchamos Cuando vemos Televisión Películas Como Hay países Ya donde Se dicen Las fiestas De diciembre Pero Vacías Del Redentor Vacías De Jesús Como centro De la Navidad Solamente Son unas fiestas Donde La gente Se divierte La gente Gasta La gente Compra cosas A veces Inútiles Y Materializa Hasta a los niños Porque los niños Asocian Las fiestas De la Navidad Con la compra De regalos Con la compra De cosas Pero No se centra En Jesús Niño Que viene A salvarnos Que viene A traernos El regalo De la redención Entonces La Navidad Que nace Como Acontecimiento Como celebración Para celebrar El nacimiento Del Mesías Se nos ha convertido En otra cosa Se nos ha convertido En celebración De chocolates En celebración De dulces En celebración Compra de ropa Regalos Licor Este Digamos Es celebrar Un cumpleaños Sin el cumpleañero Se celebra El cumpleaños De Cristo Pero sin el cumpleañero Esa Esa llamada Al corazón De cada uno De ustedes Amigas Amigos Hermanos Hermanas Para que Interioricemos La Navidad No se puede lograr Sin oración Se requiere Primero que todo Rescatar la oración Este tiempo Ya terminando Del Adviento Ya tuvimos el cuarto Domingo de Adviento Y sea Pero que es la espera Del Señor La espera del Señor Es imposible De vivirla Si tú y yo No somos personas De oración Personas Que adoramos Al Señor Personas que creemos En el Señor Personas muy conscientes Por cierto Ubaldo, Nelly, Yajaira De que somos tan débiles Tan frágiles Tan pecadores Y tan necesitados De la gracia Pero en el nacimiento Del Mesías Ese niño Viene a traernos Toda la gracia Y toda la salvación Ubaldo Es correcto Si veo Que la Navidad Tiene rostro Y tiene Y tiene nombre La Navidad Es Jesús Es esa persona Que se hace Un niño Un bebé Para Para darnos Un sentido A la vida Y creo que Ahí en lo más indefenso Podemos entender Que Que comienza la Navidad ¿No? En un niño En un bebé ¿Cuántos niños Están naciendo hoy En nuestro hospital? En los centros asistenciales En los lugares En Venezuela ¿Sí? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas personas Necesitamos Reconocer Que ahí está La Navidad? ¿En cuántos hombres O cuántas mujeres Que necesitan también De nuestra ayuda De nuestro apoyo? Allí está la Navidad O sea Llevar la Navidad A las personas A lo concreto A esas necesidades Que tienen nuestros hermanos Yo creo que Que ahí Ahí nace también Ese niño Y ese Jesús Que está En la vida Del más pobre Y necesitado Muy bello eso Ubaldo Bueno Ante esto que dice Ubaldo Que ha dicho Yajaira Ineli Que estamos compartiendo Con ustedes Una catequesis Para adultos Profunda Vamos a evitar Decir Felices fiestas No digan Felices fiestas No digan Felices días Digan Feliz Navidad O digan Felices Pascuas De El nacimiento De Jesús Felices Pascuas De Navidad Porque la palabra Pascua Significa Paso del Señor Por la vida Y a lo largo del año litúrgico Se celebran solo dos Pascuas La Pascua de la Navidad Que es en diciembre Exacto Y la Pascua de Resurrección Que es el sábado De gloria Para celebrar La resurrección Del Señor Entonces cuando usted dice Amiga y amigo Felices Pascuas Usted está diciendo Feliz Paso del Señor Por tu vida Evitemos Porque la tendencia Ahorita es Anticristiana Es Paganizante Es mundanizante Y es mundano decir Felices fiestas Felices días Ajá Felices qué O sea Rodolfo el Reino Santa Claus O sea A quien se celebra Es No es el espíritu De la Navidad Se celebra El nacimiento De Cristo El nacimiento Del Señor Entonces recuperar Eso que también Ya Jaira decía Recuperar El sentido De la Navidad Y a cada persona Que te encuentres Nelly Dame la mano Felices Pascuas Amén Y sonreír Sonríen Así como estaba Ubaldo Sonriente Mírenlo en cámara Felices días Jaira Felices días Poder Poder compartir Con la gente Poder compartir Con las personas El amor La fraternidad El cariño La ternura La sonrisa Porque Feliz Navidad Navidad Como palabra Significa Natividad A nivel de significado De la palabra Catequesis Para adultos Navidad Navidad Es natividad Y cuando decimos Feliz natividad Es la celebración Del nacimiento De Cristo Entonces Utilicemos esa palabra Otro detalle En la Navidad Volquémonos En amor En cariño Y en generosidad Hacia el prójimo Empezando por la familia Eso que significa Hagamos en abundancia Obras de misericordia corporal Y también hagamos En abundancia Obras de misericordia Espiritual La fraternidad Como detalle Esencial De la Navidad Que los regalos En vez de ser Tantas cosas materiales Sean Puedan ser Por lo menos Un mercado Para una familia pobre Si no es un mercado Completo Un kilo de arroz Ahí nace Navidad Allí Ver al Mesías Naciendo en aquel hogar Pobre y necesitado Es un acto de amor En Navidad Entonces Vamos a un receso Por un momento Que Sara nos está aquí Ya haciendo la señal Del minuto Entonces Gracias Sarita Por estar ayudándonos Y vamos a oír Este mensaje Y ya regresamos Familia que reza unida Permanece unida Continuamos Amigas y amigos Celebrando El último programa De calor de hogar Para familias felices De este año Dos mil veintidós No hay calor de hogar Sin Cristo No hay calor de hogar Sin Dios Él es la luz del mundo Que ha venido Para iluminar A todos los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Es el Mesías El Salvador El Redentor El Emmanuel El Dios con nosotros Oigamos La lectura Con el apoyo De Ubaldo De ese momento Tan sagrado Y vivámoslo En lo posible En oración De allá Desde su casa Desde su oficina Del nacimiento Del Señor En Lucas 2 Versículo 13 Nos revela Que de pronto Una multitud De seres celestiales Aparecieron junto Al ángel Y alababan a Dios Con estas palabras Gloria a Dios En lo más alto Del cielo Y en la tierra Paz a los hombres Esta es la hora De la gracia Palabra de Dios Te alabamos Señor Una maravilla Ahora vamos a escuchar Un comentario de Nelly Un comentario de Yajaira Sobre esta frase Este trocito Del evangelio maravilloso De Lucas Capítulo 2 Nosotros Nos imaginamos Por un momento Esta cita Y vemos Esa gloria de Dios Allí Los ángeles cantando Y los pastores También allí presentes Hoy La invitación Es a la familia A ti mamá Papá A los tíos A los abuelos Que están allí Que tomen la palabra De Dios Y busquen esta cita De Lucas 2 Versículo 13 Y la lean Junto a los niños Léanlo Si no hay niños Entre ustedes Pero que importante Es hacer esta cita Y allí Allí va a empezar Ustedes mismos A catequizar A sus hijos Y a centrar La verdadera Navidad Porque en ese momento Van a alabar A Dios también Ustedes En este 2022 Van a alabar Al Señor Con esta cita también Hay una anécdota Maravillosa Que se vive En la familia En nuestra familia Que es que El 24 a la medianoche Sacamos 5 o 10 minutos Para orar En familia Y si hay invitados Pues también Oran junto con nosotros Y también lo hacemos El 31 a la medianoche 5 o 10 minutos Para hacer oración En familia La pueden preparar Tomen esta cita De Lucas capítulo 2 Como modelo Hacen un poquito De oración Hacen acción de gracias Los niños Pueden hacer un canto Maravilloso Y se pasa Un ratito de oración Para celebrar El nacimiento Del Mesías Y del Salvador Yajaira Si esta lectura Hermosísima Que los ángeles Cantan La gloria del Señor Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra paz A los hombres Que aman al Señor Que hermoso Conectarnos Con esta palabra De Dios En este momento De la noche buena Es el momento Más sublime Más hermoso Más glorioso En la que El Dios Se hizo hombre El Dios Grande Creador Del universo Decidió Hacerse Una criatura Humana Como nosotros Y no venir En gran pompa Y majestad Sino como un bebé Verdad Un bebé Indefenso En un pesebre En el sitio Más Remoto Y menos Imaginado Donde podía nacer Un niño Y el hijo de Dios El hijo del rey Es el momento En el que se une El cielo Con la tierra Que momento Tan sublime Si en ese momento De las doce De la noche De la navidad Nos unimos A este momento En que los ángeles Y los pastores Cantaron al Señor Que nuestra familia Aprenda a conocer Ese sentido De la navidad Y a vivir Aunque sea un minuto Lo que fue Esa unión Del cielo Con la tierra Y podamos Llevar Y vivir En nuestros corazones Con agradecimiento Que Dios vino A redimirnos A estar con nosotros Para siempre Bueno Estamos celebrando El nacimiento De Cristo Por aquí Con toda Con toda la emoción Con la alegría El evangelio De San Juan En el capítulo 1 Puede servir también Como texto Referencial Para ustedes Esa noche De navidad A la medianoche En el principio Era el verbo Y el verbo Estaba ante Dios Y el verbo Era Dios Él estaba Ante Dios En el principio Por él Se hizo todo Y nada Llegó a ser Sin él Lo que fue hecho Tenía vida En él Y para los hombres La vida era luz Y la luz Brilla en las tinieblas Y las tinieblas No Lo pudieron Impedir Él era la luz Verdadera La luz que ilumina A todo hombre Y llegaba al mundo Ya estaba en el mundo Este mundo Que se hizo por él Este mundo Que no lo recibió Recuerden que no tenía Dónde nacer Vino a su propia casa Y los suyos No lo recibieron Pero a aquellos Que lo recibieron Les dio la capacidad De ser Hijos de Dios Amén Qué bueno Hijos de Dios Ah, merece un aplauso ¿No? O sea, ser hijos de Dios Que esa lectura Nos capacita ¿No? Porque cuando dice Pero a todos Los que le recibieron ¿Sí? Les dio la capacidad De ser hijos De Dios Y es que Está en tu corazón La apertura La capacidad Para abrirse A Dios Por eso también En Lucas Cuando nos dice Que Paz a los hombres ¿Sí? De buena voluntad Es porque Es porque Somos nosotros Los hombres Padres de familia Las madres Lo decía mi esposa Que tendremos La disposición Para que también Transmitir A los hijos ¿Sí? Esa bendición Grande De tener la paz Cuando somos obedientes Y creemos en su palabra Muy hermoso Eso que dice Ubaldo Porque Si los papás Tenemos la disposición Abrimos las puertas Del hogar A Cristo Si el papá O la mamá No tienen la disposición Cierran las puertas No solo del corazón Sino de sus hijos Y del hogar A que reine Dios No solo la noche De navidad Sino a lo largo De todo el año Y el verbo Se hizo carne Y puso su tienda Entre nosotros Y hemos visto Su gloria La gloria Que recibe del padre El hijo único Él era Él En él todo Era don amoroso Y verdad Es una maravilla Esto que dice El evangelio de San Juan Capítulo 1 Ya Jaira Si Que bonito decir Esta navidad Que Jesús Vino a mi casa Y lo pudimos recibir Y lo recibimos Con el corazón abierto Y se lo enseñamos A nuestros hijos Y se lo mostramos A nuestros hijos Y podemos transmitir Ese mensaje hermoso De la navidad De que Recibimos en nuestro corazón A Jesús salvador Jesús Que viene a hacerse El dueño El señor De nuestras vidas Que hermoso Que podamos transmitir Eso a nuestras familias Correcto Así es Entonces Vino a su casa Y los suyos No lo recibieron Hermano Hermana Amigo Amiga Que nos oyes Que no sea ese Tu caso Y que no pase eso En tu casa Tampoco Sino que Él Que viene En nosotros Encuentre un corazón Dispuesto Una puerta abierta En el corazón Y en la mente De cada uno De nosotros Para recibir al Mesías Y al Salvador Oración en familia Y la Santa Misa La confesión La reconciliación La lectura De la palabra De Dios Frecuente Es vital Para que nuestra fe Se mantenga Viva Vamos un momento A otro receso Y ya regresamos Para continuar Con este tema Y a ver si Nelly Ubaldo Yajera Y yo Nos animamos A contarles Algunas anécdotas Algún chiste Algo que nos haga Reír Y levantar El ánimo Y la esperanza En esta Navidad Jesús y María Los primeros invitados De nuestro hogar Continuamos Amigas Amigos Con calor de hogar Para familias felices Rememorando Reencontrándonos Redescubriendo El amor de Dios Expresado En un Pequeño Bebé Maravilloso El Mesías El Salvador El Redentor Que quiere que lo Vivamos Intensamente Quiere que nos Enamoremos de él Que lo amemos Que le rindamos culto Que le rindamos Adoración Postración Oración Enamoramiento Un corazón Enamorado de Dios Es un corazón Que va por buen camino Un corazón Olvidado de Dios Es un corazón En riesgo Muy arriesgado Nelly Háblanos un poco De esas Recomendaciones Tuyas De Para la Navidad Y en un ratico Leemos la lectura Esas recomendaciones Bonitas Puede agarrar Este micrófono También Bueno Decíamos que Qué bonito También poder Sentir que Nosotros Quienes tenemos Un familiar Enfermo En casa O tenemos Un abuelito Que no se pueda Desplazar Hasta la sala Onde está el pesebre Pues todos los Integrantes De la familia Que están allí Con ese abuelo O con ese enfermo Puedan ir hasta Su habitación Y hacerle sentir Que es noche De Navidad Noche de misericordia Y con esto Le estamos enseñando A nuestros hijos A ser misericordiosos Misericordiosos Como Dios Es misericordioso Con nosotros Esas son enseñanzas Que muchos dirán Pero eso es algo sencillo Pues sí Ahí es donde Dios Nos llama En la sencillez Acerquémonos A nuestros adultos Mayores Acerquémonos Hasta los enfermos Vamos a hacerlos sentir Que están en un hogar Cálido Que se les ama Y que se les quiere Maravilloso Nelly Una voz Grita en el desierto Preparen el camino Del Señor Enderecen Sus senderos Permitan que las montañas Altas Sean bajadas Permitan que los huecos En el terreno Sean rellenados Abran un camino plano Para que Dios Actúe En ustedes Yajaira ¿Alguna otra Recomendación? Sí Integrar a los niños A la Navidad No solamente Que estén esperando El regalo material ¿Verdad? Sino que Los niños Entiendan que La Navidad También es agradecimiento Es sacar el tiempo Para el otro Es visitar A los enfermos A los abuelitos Que están solos Que no tienen ya familia Al familiar Que está alejado Que los niños También sepan Que la Navidad Es agradecimiento Que la familia Que tienen Que la comida Que van a compartir Esa noche Todo es un regalo De Dios Que poder estar Con su papá Con su mamá Con sus hermanos Hoy en día Es una gracia Ante tantas familias Que están apartadas Que están alejadas Todos sus miembros Por las situaciones Que ya todos sabemos Donde tantos Han emigrado Y que hay niños Que esta Navidad Van a estar solos Y sus padres Que están cuidados Por tíos Que están cuidados Por abuelitos A veces por amigos De su familia Porque no tienen Una familia Para que vele Por ellos Entonces Que los niños Comprendan Que la Navidad Es agradecimiento A Dios Por todo lo que nos ha dado Que bello Que bello Hay una Una anécdota No voy a decir Nombres ni nada Pero Una persona De esta ciudad En Navidad Una persona Conocida por mí Hace muchos años Todas las Navidades Llevaba un abuelito Del asilo Del asilo Para la reunión Familiar de nosotros ¿No? Y esa persona Tan querida Para nosotros Decía que Llevar a ese abuelo La noche de Navidad Iba y lo buscaba En el asilo Conseguía el permiso De las hermanas Del asilo Para llevar al abuelo Y lo llevó Durante más o menos 10, 12 años Hasta que el abuelito Murió Pero todas las Navidades 24 y 31 Ese abuelo del asilo Llegaba a la celebración Navideña Y de año nuevo De la familia ¿Lo recuerdas? Sí, claro Eso es maravilloso Bueno Nosotros vamos a empezar A tomar ese modelo Recuerdo que ese abuelito Tenía Alzheimer Y cada vez que iba No Alzheimer Que esa es una demencia Un problema senil cognitivo Y él cada vez que llegaba Nos conocía otra vez a todos Porque ya se le había olvidado Pero entonces nos volvía A contar sus cuentos De la juventud Que ya todos Nos lo sabíamos de memoria Pero él se sentía tan feliz De que tenía una familia En la que le podía contar Otra vez todas sus anécdotas Entonces fue muy hermosa La experiencia Quisiera compartirles también Porque bueno Me ha llegado una inspiración Que hemos tenido Con algunas personas Que están solas En San Cristóbal No tienen su papá Ni su mamá Y sus hermanos Están muy lejos Y mañana pues Vamos a hacer una cena Para ellos Hay unas personas Muy particulares Que están muy cerca De nosotros Y le hemos invitado A hacer una cena De Navidad Íntima allí Con estas personas Estos hombres Que se sienten solos Y realmente pues Vamos a tomar Ese tiempo para ellos Porque en realidad Eso es Navidad Poder entrar En la soledad Del otro Para poder que se sientan Acompañados Porque Dios viene A acompañar La vida del hombre Que bello Hermoso eso Ubaldo Bueno Es compartir el amor Compartir la generosidad Una abuela Del asilo Muy allegada También a mi familia Este Muy querida Perdió Su única hija Este año Este año 2022 Y ella se quedó solita Toto Sus parientes Están fuera de Venezuela Sus hermanos Sus primos Sus nietas Sobrinos Sola Absolutamente sola Gracias a Dios Su familia Le puede pagar El asilo El hogar Pero ella va a pasar Navidad con nosotros Dios mediante Y año nuevo también Entonces creo que tenemos que Con gestos concretos Decir Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor A traernos la salvación Ha venido el Señor A anunciar la buena noticia A los pobres La liberación O los cautivos El año nuevo De la gracia del Señor Que esta Navidad Sea para ustedes Y para nosotros Una preparación De una vida nueva Pero no la vida nueva De la De la rumba De lo solamente material Sino Sobre todo Espiritual Hay una lectura Obaldo Que me gustaría dejarla Introducida ahorita Luego la La hondamos en el próximo segmento Claro que sí Por favor Dice Tito 2 11 Porque la gracia La gracia de Dios Que es fuente de salvación Para todos los hombres Se ha manifestado Ella nos enseña A rechazar La impiedad Y los deseos del mundo Para vivir En la vida presente Con sobriedad Justicia Paz Amor Piedad Y bueno Todo lo que Dios Nos regala Como su riqueza Palabra de Dios Te alamamos Te alamamos Señor Que maravilla Que maravilla El tener la La certeza De que la gracia De Dios Es fuente De salvación Para todos los hombres Y se ha manifestado Y se ha manifestado O sea Es tan evidente Que Hagamos un ejercicio Sencillo Los que nos oyen Por la radio Los que nos ven Por YouTube Solo respira En este momento Toma el aire Allí está Entrando La bondad De Dios La vida De Dios En el oxígeno En el amor Que nos da En la respiración En poder mirar En poder oír Nos quedamos callados Hacemos un poquito De silencio Y oímos Todo lo que ocurre A nuestro alrededor Ese don de oír Allí Oímos a Dios En el silencio Empezamos a orar Y la oración Empieza por Oír a Dios Suavemente Sutilmente La gracia de Dios Se ha manifestado Ella nos enseña A rechazar la impiedad Y los deseos mundanos Para vivir en la vida presente Con sobriedad Justicia Y piedad Esto es una maravilla Una Navidad real Porque Es vivir Una Navidad Más Feliz No pasa nada malo Con ponerse una ropa nueva O sea No hay nada de malo en eso No hay nada de malo En hacer una linda cena De Navidad Pero no nos olvidemos Que en nuestra familia En nuestra misma familia Hay gente necesitada Hay gente necesitando amor Necesitando una palabra de aliento Una llamada telefónica Por lo menos Una visita Que hay abuelos Como lo dijo Nelly Ubaldo Que necesitan Personas solas Que a lo mejor En tu misma urbanización En tu mismo barrio En tu mismo edificio No tienen quien En los gestos concretos de amor Tuve hambre Tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Estuve desnudo y me vestiste Estuve preso y me visitaste Estuve enfermo Y me ayudaste a curar Me sanaste Como el buen samaritano Estuve impregnado No desabora dinero El dinero es útil Pero no te trae La paz y la salvación El dinero es muy útil Para ayudar Para construir Para que los hijos Puedan estudiar Para comprar el mercado Para todo Pero el dinero no es Dios La buena comida La buena cena Los estrenos Son útiles Pero no son Dios Los estudios La intelectualidad La preparación Los cursos Los posgrados La maestría Los doctorados Son útiles Sí Muy útiles Pero no te traen Al Mesías No te traen Al Salvador Y resulta que la vida Sin el Salvador Es vacía No está Cristo Hay impiedad Hay impiedad Por falta de Dios Hay sequedad Por falta de Dios Entonces que esta Navidad Sea muy vívida Y muy alegre Vamos un momento A otro receso Porque ya por allá Me hizo Sara La señal con los ojos Me hizo así Con los ojos Eso fue comunicación facial Entonces Vamos a este receso Y ya regresamos Para el último Segmento Del año Continuamos Amigas y amigos Con calor de hogar Estamos ya en el último Programa Del año 2022 Un gran Agradecimiento A la diócesis De San Cristóbal Que nos respalda Que nos apoya A nuestro obispo Diosesano Monseñor Mario Moronta A nuestro obispo A auxiliar Monseñor Juan Alberto Ayala Un agradecimiento A todo el clero Diosesano A las instituciones Católicas Colegios católicos Universidades católicas Y centros De orientación Y formación Nuestro agradecimiento También A todos los movimientos De apostolado Seglar Y organizaciones Laicales De la diócesis Y de una manera Muy particular A todo el equipo De la pastoral Familiar Diosesana Que hace posible Este radio Este programa Radial Cada jueves De 5 a 6 de la tarde Hora de Venezuela Pero que también Se transmite Por Youtube Y que también Está llegando en vivo A ustedes Por la página web Radio Natividad TV Punto com O sea Llega a todo el mundo Este programa Llega a todo el mundo Por esa página web Repito www.radionatividad TV Punto com Así que Estamos saliendo en pantalla En todo el mundo Chicos Bueno Vamos entonces Al cierre Del programa Y ya vamos a hacer Una pequeña tertulia Sobre La simbología Del pesebre Que es el pesebre Porque es tan importante Algo que Puso Dios En la mente De San Francisco De Asís Hace unos 8 Ya que se me cayó Aquí el micrófono Perdón Los audífonos Hace unos 800 años Aproximadamente 900 años Cuando tuvo San Francisco De Asís A él se le ocurrió Se le vino a la mente En oración Crear una Algo tan útil Que lo ha sido A lo largo de la historia Desde ese momento Que es crear El pesebre Pero más allá de eso Está el pesebre Del alma Y del corazón Delita Háblanos un poco De la importancia De hacer el pesebre En la casa Y enseñar a los niños A los jóvenes A los adultos En torno al pesebre Bien Nosotros Como padres Hemos recibido De nuestros papás También La fe La fe La hemos recibido De ellos Y yo supongo Que mis abuelitos Y mis bisabuelos También Sobre todo En nuestras tierras Andinas Acostumbramos A hacer nuestro pesebre Anteriormente Pues lo hacíamos Con la MIT Y todo esto Pero ahorita Pues lo hemos Incorporado Otros elementos Pero el elemento Principal Que tenemos Que preparar Es el corazón El corazón Con el que Nosotros vamos A preparar El pesebre Con los niños O con las personas Que están en el hogar ¿Qué sucede Si yo estoy sola? Bueno, si yo estoy sola Pues también Porque Dios está conmigo Toda la familia De Dios está conmigo No estoy sola Preparamos el pesebre Y vamos planificando Esa noche De preparar el pesebre Hacerlo con alegría Colocar las luces Colocarle las imágenes ¿Sí? Y saber De que eso Que estoy colocando allí Es recordando Haciéndome ser A mí Vivir el momento De que algo parecido Al que yo estoy haciendo En mi casa Fue lo que se vivió En Belén ¿Sí? Y no puedo hacerlo Tan lujoso ¿Sí? Voy a buscar El último pesebre Hecho en Roca X No Buscar en lo posible Y la humildad Hacerlo desde Lo más humilde Claro está Si tengo algo Más bonito Pues bueno También lo voy a poner También si es válido Y empezar a preparar Mi pesebre Y orar Orar allí Al lado del pesebre Con la palabra de Dios Y que cada día Sea ese encuentro De preparación Señor Quiero preparar Mi corazón Que mi corazón Sea tu cunita ¿Sí? Que hermoso saber De que yo quiero Ofrecerle mi corazón Como la cuna La cuna A este niño hermoso Que me viene a salvar En una ternurita Amén Amén Es que bellísimo Lo que Nelly está diciendo Recuerdo a mis hijos Cuando niños Ya los tres son mayores de edad En este momento De mis hijos Por lo menos El de ustedes También es mayor de edad ¿No? Pero que hermoso Como ellos Hacían el pesebre Con nosotros Sobre todo Con la mamá Con Yajaira Pero ayudando A hacer el pesebre Y como ellos Con gusto Con cariño Crecían Viendo hacer el pesebre Y todavía Hoy en día Aman El pesebre Pero en el receso Ubaldo nos hablaba De un pesebre Aún más profundo Está el pesebre físico Hermoso Que puede ser humilde Puede ser lujoso Puede ser moderno Puede ser clásico Puede ser criollo El pesebre criollo Puede ser andino Puede ser llanero Ese es el pesebre En físico Que nos Al verlo Como está este bello pesebre Que tenemos aquí al frente En el estudio En la cabina de radio Al verlo Nos sentimos enamorados De Dios Y cautivados ¿No? Una contemplación Sí Hermosa De la vida ¿No? Cuando se descubre Me permite Marlon Porque Como decía mi esposa ¿No? Que la fe se transmite Por generaciones Y en algunos casos Hay padres Que desconocen De Dios vivo ¿No? De un Dios Que ama Profundamente Y recuerdo En nuestro caso Que nosotros Bueno Once hermanos Papá y mamá Preocupados Por darnos lo mejor Y llegaba la navidad Y nos compraban Muchas cosas Y entre eso Un papá noel Inflable Y nosotros Éramos felices Corriendo por el barrio Con ese papá noel ¿No? Pero una vez Que fuimos madurando Porque Dios Va haciendo historia En la familia Pues ya mamá No deja de hacer El pesebre ¿Sí? De hacer Un pesebre hermoso Donde nos reunimos Los 24 La familia Que estamos allí Once hermanos Imagínate Tenemos aún Cinco o seis hermanos Acá en casa Y nos reunimos Con esa contemplación Para orar Ya con los nietos Con las generaciones futuras Y bueno Es una fiesta ¿Sí? Es una fiesta Es una cena Es un agradecimiento Porque hay mucho Por qué agradecer Marlon Así es La tradición De la cena De navidad Por sencilla que sea Acompaña también Al pesebre Acompaña la fe Y recuerden ustedes Que en nuestra religión Católica De raíces Judeo-cristianas ¿No? Plenas Para el judaísmo Y para el catolicismo Los momentos de comer Son sagrados De allí La cena de navidad De allí También la cena Pascual De la semana santa Que es el famoso Jueves santo Que la gente Prepara una cena En honor A la cena del señor Del jueves santo Yajaira ¿Algún detalle Que quieras complementar? Sí, me llamaba la atención Lo de hacer el pesebre ¿No? Y qué bonito Es involucrar A toda la familia En la En la hechura Del pesebre Que No es solamente Un adorno Que se va a colocar Esa noche En la casa No va a ser Una decoración más Sino que va a ser Un motivo Para evangelizar La misma familia Que cada figura Del pesebre Tiene su razón De ser Cuando leemos La sagrada escritura Y donde nos relata Muy Someramente Muy Muy Como nació Jesús Pero En esos personajes Del pesebre Podemos enseñar Tanto A nuestros hijos Podemos Reflexionar Tanto Como familia Meditar Meditar En lo que significó El nacimiento De Jesús Entonces Es un motivo Para evangelizar Es un motivo Para meditar Es un sitio Para rezar Para orar Para encontrarnos Con el Señor Juan capítulo 1 Versículo 16 Dice De su plenitud Hemos recibido Todos Y cada don Amoroso Preparaba Otro don Por medio De Moisés Hemos recibido La ley Pero la verdad Y el don amoroso Nos llegó Por medio De Jesucristo Amén Nadie Ha visto A Dios Jamás Pero Dios Hijo único El que está En el seno Del Padre Nos lo dio A conocer Que una maravilla Estamos ya En los últimos Minutos Del programa Y esto es Voy a Déjenme ver El tiempo Un momentito Tenemos La oportunidad De hacer Un breve Mensaje De cierre Cada uno De nuestros Invitados De hoy Nelita Y Hualdo Un breve Mensaje De cierre Hualdo Tuyo Y después Uno de Nelita Prepárelo Con todo gusto Yo Si creo Que Dios nos Conoce Y cuando Y cuando Habla En su palabra Que nos Dará Un Porvenir Lleno de amor Y de esperanza Es porque Nos quiere Quitar La tristeza Nos quiere Quitar La desesperanza La angustia La angustia Para darnos Para darnos El porvenir Hay año Y año nuevo Bueno Aprovechar Este 24 De diciembre Para cantar Villancicos Para alabar al Señor Con los cantos Tradicionales El niño lindo Todos 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 Nos hablan De 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 la gloria Del Señor Me gustaba Muchísimo Un Aguinaldo Del padre Bueno Del padre Pernia Si Que Es como Una Consagración Porque dice Te regalo Mi alma Como regalo De navidad Si Es muy bonito Este Todas esas canciones Nos llevan A alabar al Señor Entonces Papá Mamá Tíos Abuelos Lo que estén Con los niños Ustedes niños Que también Nos pueden Escuchar Si Canten Canten Alrededor del pesebre Canten Con alegría Si Porque el Señor Les tiene Una vida Hermosa Hermosa Y preparen Su corazoncito Gracias Anelita Cantemos Con alegría Pero con felicidad Que el niño Jesús bendito Con nosotros Estará Con nosotros Estará Bueno Una belleza Yo no canto muy bonito Pero Haciéndolo en vivo Espíritu Santo Si canta Si está soplando Ay Dios Estamos realmente Muy contentos De Ubaldo Cacique Nelly Roa De Cacique Ellos son El matrimonio Coordinador Del programa Fortaleciendo La conyugalidad De la pastoral Familiar De la diócesis De San Cristóbal Son también Miembros del Secretariado Diocesano De pastoral Familiar Y bueno Yajaira Tu palabra De cierre Por este año Bueno Una invitación A que abramos Nuestros corazones En esta Navidad A Cristo Redentor Una invitación A que Lo dejemos Reinar En nuestros hogares Y que como Cristianos católicos Vivamos la alegría De tener a Jesús Entre nosotros Que no Nos vean como Cristianos amargados Como cristianos Que conseguimos La alegría En el licor En En lo material Sino que Nuestra alegría Y nuestra felicidad Vienen de Jesús Que nació En medio de nosotros Amén 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 Bueno Amigas y amigos Su servidor Marlo Chacón Agradecidísimo Con ustedes Yo me quedo loco Bueno Yo soy locutor Y productor De radio Y televisión Pero de ver A estos ángeles Como hablan Me quedo yo perplejo Ah Entonces Pudiera decir Que La preparación Es importante Para el mundo De la radio Y la televisión Pero Es más importante Dejar que el señor Nazca Para que lo que uno Diga Por radio Y televisión Sea útil Para uno Para su familia Para el prójimo Y para todos ustedes Querida audiencia Gracias por el acompañamiento A lo largo de todo el año 2022 Gracias a ustedes Y a todos sus familiares Dios mediante Nos encontraremos En el mes de enero Del 2023 ya Y cuiden mucho La oración La misa Acérquense a Dios El calor de hogar Solo llega con Cristo Que nace Los quiero mucho Los queremos mucho Gracias Y Dios les bendiga Hasta pronto Feliz Navidad Feliz Navidad Y feliz año nuevo También Para todos ¿No? Bueno Un abrazo pues Porque la alegría Del amor Nace en la familia Radio Natividad Y la pastoral familiar De la diócesis De San Cristóbal Presentaron Calor de hogar Te esperamos El próximo jueves Desde las 5 de la tarde Por Radio Natividad Familia En la alianza De amor